Voy viajando y entrevistando, esta es la versión en vivo de Mike Toons. Mike Toons en vivo. Defensores de Los Ángeles Peludos, 3 de 13, entrevista con la familia Orozco. Estamos en este momento con todos y cada uno, bueno en realidad faltó uno, pero bueno, están casi todos los miembros de la familia Orozco, todos ellos actores de doblaje. Estamos con José Luis Orozco, voz de Buzz Lightyear. Hola, ¿qué tal? Soy Buzz Lightyear. Sí, y también estamos con... Andrea Orozco, voz de Kat Valentine. ¡Ollys! ¡Yay! ¿Y? Luis Fernando Orozco, voz de Rakan de League of Legends. Me verán bailar. Pero también de Pinky Malinky. ¡Sí, de Pinky Malinky! Hola, ¿cómo están? Por eso tienes la playera de salchicha. Es un easter egg para... Pero yo entiendo todas las referencias, estoy igual que Capitán América, así que... Bueno, comencemos. ¿Cómo es para todos ustedes estar en este super evento por una buena causa? Empezando con José Luis. Bueno, para mí siempre es gratificante colaborar, aunque sea un poquito, con estas causas tan nobles, tan importantes, tan necesarias. Pues estar aquí colaborando me da mucho gusto que la gente venga, que la gente colabore y que la gente esté también contenta y en lo que podamos servirles, pues con muchísimo gusto. ¡Excelente! Y ahora... Bueno, a mí me parece maravilloso poder tomarnos el tiempo de utilizar nuestro trabajo para poder ayudar a este tipo de cosas, a este tipo de causas tan maravillosas. Me parece que es muy padre poder darse el tiempo de que con tu trabajo, con tu voz, puedas dar tu granito de arena para hacer este mundo un mundo mejor. Luis. Pues creo que la unión, el lazo que hay entre el hombre y el perro es de las mejores cosas que puedan existir. Y qué mejor hacerlo que con doblaje, con arte y con este... y con todos ustedes. De verdad, es genial estar aquí y ver que tantas personas les interesa esta noble causa. ¿Ustedes tienen alguna experiencia con los animalitos? Nosotros siempre de la familia, desde toda la vida, hemos tenido perros, hemos tenido gatos, hemos tenido hamsters, hemos tenido peces, nos encanta una tortuga, nos encantan los animales, los amamos y los queremos mucho. ¿Qué me dices tú, Andrea? Pues lo mismo, creo que el hecho de poder tener un animal en tu vida te hace mucho mejor persona y el poder compartir con ellos experiencias que se vuelvan parte de tu familia, te vuelve una persona mucho más sensible. Y entonces el hecho de poder venir aquí y ahora colaborar con esto, pues es como una extensión de todo lo que hemos aprendido con los animales a lo largo de nuestra vida. ¿Luis? Sí, pues un perro siempre va a ser de la familia y también es una gran responsabilidad. O sea, también no se apresuran a adoptar a alguien si no están realmente dispuestos, no es un juguete, o sea, realmente van a adoptar a alguien que va a ser parte de su familia. Entonces hay que tener presente eso. Sí, la verdad es que es algo súper un perro y la verdad es que te cambia la vida así como un gato. Yo entendí eso cuando Trixie llegó a mi vida hace aproximadamente como dos años. ¡Wow! Era una cachorrita y la verdad es que fue muy abandonada. Ella inicialmente fue abandonada en un carretón de basura. ¡Ay, caramba! Y resulta de que, pero resulta de que aventaron al carretón a la mamá y a sus hermanitos de Trixie. ¡Oh, no! Y Trixie más o menos pudo sobrevivir porque se cayó del carretón de la basura e intentó regresar a su casa original de la cual fue rechazada y unos niños pasando por afuera le aventaron piedras. Entonces, fíjate que parece mentira que en teoría el ser humano es un ser pensante, pero parece mentira que no aprendemos de los animales. Ellos día con día nos dan muchas enseñanzas y realmente nosotros tendríamos que aprender tanto de ellos, pero desafortunadamente no aprendemos. Pero, afortunadamente, hay gente que se preocupa por ellos, como esta asociación. Hay gente que amamos a los animales como tú, como nosotros, y ojalá que este ejemplo siga creciendo para que cada vez haya más animales en casa, queridos, respetados y amados. Sí, la verdad es que sí, pero lo más importante es que qué mejor lugar que este, porque justo este parque de los venados y justo para allá que se encuentra el parque para perros, allá es a donde siempre llevo a Trixie a correr y a jugar con todos sus amigos. ¡Claro! Siempre vengo aquí, siempre, siempre. Y la verdad es algo muy grato para mí de que justo en este lugar se esté llevando a cabo este evento. ¿Qué opinan todos ustedes? Pues a mí me parece muy bien que cada vez haya más espacios donde justamente los perros puedan correr, puedan convivir con otros perritos, y donde la gente también pueda ver y sensibilizarse con ellos y aprender a respetarlos, que es lo que comentábamos. Creo que es muy importante no perder de vista que son seres vivos que también sienten y que merecen todo el respeto del mundo. Sí, así es. ¿Y Luis? Pues sí, realmente no somos dueños de este planeta, estamos compartiéndolos. También que esto sea una punta en el iceberg de que también hay que cuidar flora y fauna. Estamos en un punto crítico muy, 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 muy difícil. En el que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar el chip y tenemos que empezar a preocuparnos por lo que siempre ha importado más en este planeta. Realmente solo somos nosotros una parte efímera, una parte muy pequeña. Hay muchas criaturas que respetar y para que el día de mañana nos convenga a todos vivir en este planeta. Exactamente, hasta por conveniencia deberíamos hacerlo. ¡Sus cielos! Y ahora díganme, cuéntenme acerca de sus trayectorias en el doblaje de cada uno de ustedes tres, empezando con José Luis. Bueno, pues mira, yo ya tengo algunos ayeres en este mundo del doblaje. Ya tengo 34 años, ya son mucho, mucho tiempo. Y bueno, pues aquí he encontrado grandes amigos, aquí he tenido grandes maestros. Y curiosamente aquí en doblaje yo conocí a mi esposa, porque ella trabajaba en una empresa de doblaje. Ahí la conocí, ahí nos hicimos novios, luego nos casamos y luego tuvimos esta hermosa familia, la cual pertenece ya desde hace mucho tiempo también a este hermoso mundo del doblaje. Sí, la verdad es que es algo súper maravilloso. De hecho aproximadamente hace como dos videos atrás yo dije, justamente cuando estaba con Carlos II en la premiere de Toy Story 4, que yo me quería preparar porque todas estas experiencias entrevistando a actores de doblaje de alguna manera me mostraron un camino en el que nunca jamás pensé transitar. Y porque verán, yo soy animador y soy creador, o sea digamos, yo soy la persona que está detrás de crear todos los personajes en los cuales los actores de doblaje le dan voz y todo eso. Y a pesar de todo, pues la verdad esto también, y pues a pesar de todo eso, la verdad esto también me llamó la atención. Después de haber conocido a grandes invitados como Humberto Vélez, como Arturo Mercado, como todos ellos, la verdad es que poco a poco fui viendo cómo es todo y la verdad dije, Mike, creo que puedes tener una segunda oportunidad. Y en parte también esto también se lo agradezco mucho a mi mamá, porque gracias a ella pude comenzar a entrevistar actores de doblaje hace como tres años. Y gracias a eso fue por lo que pude abrir todo este canal y todo eso. Perfecto. Y también le agradezco a mi mamá por todo lo que ha hecho. La verdad es que sí me ha estado apoyando hasta la fecha para poder hacer todo esto. Pues felicidades porque tienes una gran madre, felicidades por sentir ese apoyo y así debe ser. Finalmente las familias somos como un equipo y tenemos que apoyarnos entre todos para salir adelante. ¿Qué opinas tú, Andrea? Pues lo mismo, creo que es muy importante encontrar nuestro camino. Es muy importante que esa pasión nunca se acabe para poder afrontar los retos que vienen, porque obviamente no es un camino fácil. Pero si tenemos las ganas y el amor y la disciplina, creo que se puede llegar muy lejos. ¿Y tu trayectoria en el doblaje? Bueno, yo empecé primero en teatro desde los seis años y después ya a los once años fue cuando empecé a hacer doblaje. Comencé, obviamente tuve maestro en casa porque mi papá siempre fue de los directores más duros con los cuales trabajé, pero de los cuales también obviamente aprendí muchísimo. Más adelante ya estudié la carrera de arte dramático y teatro y especialización y demás. Y pues actualmente me encuentro, sigo en doblaje, ya llevo 18 años en doblaje, llevo 16 años en locución, 23 en teatro y actualmente también me encuentro dando clases y dirigiendo. ¡Súper! ¿Y ahora Luis? Pues ¿qué te puedo decir hermano? O sea, el doblaje ha sido nuestro hogar. O sea, ahí sí se conocieron mis papás. Ahí nacimos, ahí crecimos, ahí de repente perdimos, de repente ganamos. Y pues ha sido una gran escuela y ha sido una gran familia. Y también en este tipo de eventos se ve que somos una familia que puede pelear y que es un poco disfuncional, pero que también de repente sí nos unimos y de repente sí hacemos ese tipo de causas muy nobles. Y respecto a mí, pues yo estoy muy agradecido con Dios, con la vida, primero por la familia que me tocó, segundo por la otra familia que me tocó, es mi familia de doblaje. Y pues ha sido extraordinario, yo agradezco a Dios cada vez que he estado frente a un micrófono, ya sea doblando un personaje o cantando una canción en doblaje, ha sido maravilloso. ¿Y tú traes historia? Por eso, eso. ¿Pero cuántos años llevan? De hecho, en agosto vamos a cumplir 18 años, ya somos mayores de edad en doblaje. No, 18 en el doblaje. Ah, 18 en el doblaje. Sí, sí. No, no, ya, lo otro no, ya pasase mucho. Sí, los otros ya, ya estamos bien. Este, pues empezamos muy chiquitos, o sea, te digo que nacimos aquí, pero realmente empezamos a los, yo empecé a los 8 o 9 años y pues ha sido algo grandioso todo el tiempo, se disfruta mucho. Y yo creo que lo estresante de este trabajo de repente son las distancias y el tráfico, pero una vez que estás en el micrófono es maravilloso y no hay mejor sensación en este mundo. La verdad siempre me lo imagino cada vez que los veo a ustedes y cada vez más me siento más motivado para poder comenzar a hacerlo todo. De hecho, ahorita ya comencé a estudiar en línea y también si todos mis compañeros en línea de la escuela están viendo todo esto, quiero mandarles un saludo a todos ustedes allá en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en línea, saben que los quiero mucho y échenle ganas para que todos salgamos como grandes artistas. Muy bien. Así es, así es, siempre hay que prepararse mucho, siempre hay que trabajar mucho, pero sobre todo nunca dejar de perseguir y luchar por nuestros sueños. La verdad es que sí, muy cierto. Y ahora, para todos allá en Mike Toons Network TV que nos están viendo en frente de la pantalla y todo, ¿podrían mandar un saludo como los respectivos personajes que ya habíamos mencionado? Empezando con José Luis Orozco como Vos. Hola, ¿qué tal? Soy Vos Lightyear. Mando un saludo a todos mis amigos, que estén muy bien, que sean felices y que luchen siempre por sus sueños para que lleguen al infinito y más allá. ¡Excelente! Y ahora, ¿Andrea? ¡Hales! A todos en la página de Mike. ¡Yay! Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Les mando mucho amor, muchos besitos. Y a... ¡Dindon! Alguien toca la puerta. Ya me tengo que ir. ¡Adiós! Y ahora, Luis, como Pinky Malinky. ¡Netflix! Bueno, no puedo decir Netflix porque he registrado. Pero gracias a todos, chicos. Gracias, Trix, por estar aquí. Te quiero mucho. Sí, sí, te quiero. Te quiero, sí. Gracias, chicos. ¡Adiós! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, pero no me voy a destacar pensando que lo estoy golpeando. No, espera. ¿Ya estás grabando? Ya. Ok. Esto acaba de llegar. José Luis Orozco, que es voz de Giro, está a punto de darme la patada de la buena suerte para poder iniciar en este maravilloso medio en el que todos estamos y en el que todos estamos aquí. Así que, aquí unas palabras del mismo José Luis Orozco. Soy voz Lightyear. Mike, mi voz interior me dice que te dé la patada de bienvenida. Ok. Ahí va. ¡Eh! ¡Felicidades! ¡Suerte, Mike! ¡Adiós! Gracias por ver el video.